Más de 200.000 personas inundaron las calles de varias ciudades de Cataluña para pedir la liberación de Jordi Sánchez y Jordi Cuisart, los líderes catalanes encarcelados por sedición. Parecía que ya no habían presos políticos, pero son los primeros. Esperemos que no hayan más. El vicepresidente de la Asamblea Nacional Catalana aseguró que si el gobierno español no reconoce a Cataluña como Estado, la independencia se logrará con el reconocimiento de las instituciones europeas. Por una parte se intenta, por decirlo así, decapitar el movimiento, se considera que muerto el presidente se termina el movimiento y por otra parte se quiere generar miedo entre los colectivos que siguen a la Asamblea. Por su parte, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, exigió a Carles Puigdemont que aclare si declaró la independencia para que el Estado tome las medidas correspondientes. Que si ha declarado la independencia a Cataluña, el gobierno está obligado, porque así lo dice la Constitución, a actuar de una fórmula y si no lo ha hecho, pues podremos hablar aquí en el Parlamento. La vicepresidenta Sáenz de Santa María resaltó que si se declaró la independencia, Madrid aplicará la Constitución para beneficio de los ciudadanos catalanes. Si ese requerimiento, si no es atendido, hará que el señor Puigdemont provoque la aplicación del artículo 155. Y creo que estamos de acuerdo en los objetivos de ese precepto e indudablemente tiene que ser recuperar la autonomía de Cataluña. El artículo 155 establece que si una comunidad autónoma como Cataluña no cumple con las obligaciones impuestas en la Constitución, el gobierno nacional puede asumir el control político de la región, controlar sus finanzas e incluso podría destituir funcionarios y disolver el Parlamento catalán.